El mañana. El mañana está lleno de promesas, pero también de incertidumbres. ¿De qué estará hecho? Para mí, mi familia, mi comunidad, ¿qué nos espera? A veces, hay razones para sentirse solo e indefenso, especialmente cuando creces en un entorno desfavorecido. En esos momentos de duda, pienso que alguien, en algún lugar, está viviendo lo mismo que yo, atravesando las mismas pruebas. Eso me da fuerza, no estoy solo, y sé que juntos podemos cambiar las cosas. Sigo preguntándome de qué estará hecho el mundo del mañana. Nadie puede decirlo, pero de una cosa estoy seguro, no será sin nosotros. Hola, tía, ya me voy. Ya, que te vaya bien, mi amor. Que Dios te bendiga. ¿Tuviste noticia de tu mamá? No, 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 voy a ir con ella. Que te vaya bien. Gracias. Me llamo Asael. Vivo con mi tía Olga, en la Ciudad de México. Mi familia vive lejos de aquí. Si quería acceder a una educación de calidad, tenía que irme a vivir lejos de ellos, a la capital. No es fácil todos los días, pero es el precio que hay que pagar para tener el derecho de soñar con un futuro brillante. Hola mamá, buenos días. ¿Cómo estás? Hace varios días que no sé nada de ti. Ahorita voy camino a la escuela y espero que vaya todo bien, ¿ok? Te amo. Bye. La Cucke. Ok. ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¿Ya van acabando? Sí, creo que ya quedó aquí, nada más los voy a atornillar. Sí, que quede bien, porque así no se salen y ya están. Entonces, ¿en estos qué van? Ah, en estos va la corriente. Mira, te voy a pasar el pan. Y tienes que poner también este. Ese es el positivo y el negativo. ¿Cómo van con ese carro? Ahí va, ahí va. ¿Ya viste que no todo se puede hacer solo? Sí, sí, sí. Bueno, así me gusta, va muy bien. Sigan así, va a salir muy bien. Gracias. Chicos, estoy muy entusiasmado con el anuncio que les voy a dar. Van a participar en un concurso a nivel nacional muy importante por la Fundación Snyder Electric, la cual nos permite a nosotros demostrar estos proyectos innovadores que ustedes son los que están realizando. Más adelante les daré más detalles precisamente sobre toda la convocatoria. Estudio en la Escuela CETIS III, un centro de estudios tecnológicos e industriales. El acceso a una educación de calidad es lo que permitirá a nuestra generación enfrentar las incertidumbres del mañana. Somos ambiciosos y estamos determinados a tomar en mano nuestro futuro. Vamos a aprender, transmitir, crear, en los oficios técnicos o en los intelectuales. Todos tenemos un papel que desempeñar. Mi objetivo es acceder a estudios superiores y convertirme en un matemático influyente. Haré todo lo que esté a mi alcance para lograrlo. Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar con lo de la clase anterior, que sería darle seguimiento a lo que es los proyectos. Yo necesito formar equipos de tres. Patricia, Alejandro, Luis. El equipo dos va a ser Azael, Alejandra y Christopher. El equipo número tres va a estar formado por Leilani, Hugo y Pedro. De niño, venía de vacaciones a la casa de mi tía con mis padres. Son recuerdos hermosos. Eran paréntesis felices porque la vida no siempre era fácil. Mis padres atravesaron muchas dificultades y mi padre estaba a menudo ausente por trabajo. Yo tengo una idea. Bueno, más que nada, ¿por qué no podemos hacer un prototipo, una bocina que sea a prueba de agua? Para que no sé las personas cuando se quieran entrar a bañar, pues escuchen su música, canten, se pongan a bailar. No sé, la verdad me gusta mucho la idea, no sé ustedes. No, tiene que ser algo mejor, algo mejor que eso, pero no se me ocurre nada. Mi madre luchaba por llegar a fin de mes. Ella me enseñó la exigencia y el trabajo. Es que tenemos que pensar que tiene que ser algo verdaderamente innovador, algo que nos motive, que nos llene en hacer algo por esta sociedad, algo que no solo ayude a las personas a bañarse, algo que ayude a todas las personas que tengan esa necesidad. Siempre buscaba que mejorara, que no me rindiera, que aspirara a la excelencia y sobre todo, no dejar de soñar en grande. ¿Todavía estás trabajando? Sí, todavía, aquí ando con mi proyecto. ¿Y ahora qué estás haciendo? Es una silla de ruedas. ¿Silla de ruedas? Sí, una silla. ¿Y pensaste en tu papá o qué? Sí, me inspiro a mi papá y pues ya, ya estoy acabando. Ok, ¿te está quedando bonito? Sí. Azael, ven hijo, necesito hablar contigo. Siéntate. Oye, hijo, no quisiera decirte esto, pero te lo tengo que decir. Desde que falleció tu papá, tenemos un poco de problema. Y quisiera decirte que tienes que trabajar para ayudarnos. Tenemos un poco de problemas económicamente. Gracias. 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 ¿Qué pasó, Azael? ¿Si te ofreste algo? Sí, estuve trabajando un poco en el proyecto que nos pidió y no sé si le guste. Está muy bien todos los cálculos. ¿Se trata de una silla de ruedas? ¿Estas son bandas? Sí, el funcionamiento con las ruedas y las bandas ayuda un poco a poder escalar escaleras y un poco de terrenos un poco más empinados, pero sí, es un poco el diseño. Todo terreno. Así es. Perfecto. Excelente trabajo. Entonces ya te ha terminado tu prototipo y ya nada más te falta terminarlo de desarrollar. Sí, eso es. Gracias. Muy bien. Azael, ¿te pasa algo? Pues... Algunos... Algunos problemas en casa. Me pidieron que encontrara un trabajo y pues hay que contarlo con la escuela, el proyecto, el trabajo, entonces pues... Pero todo, todo, todo bien. Bien, no te preocupes, se va a resolver. Bueno, sí, habla el profesor Manuel. Oye, te quería pedir un favor. Nuestra historia está hecha de sueños y fracasos, de obstáculos y encuentros. En nuestro camino hay personas que están ahí para levantarnos y ayudarnos a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Hola, buenos días. Buenos días. Vengo por parte del profesor Manuel a impartir clases de matemáticas. Ah, sí. Ok, adelante. Gracias. La vida me ha enseñado que al compartir nuestro conocimiento y experiencia podemos elevarnos, no solo individualmente, sino también colectivamente. Podemos contribuir, cada uno a su manera, a construir el mundo del mañana. Le vamos a desig stallos hoy, Larry. Hola, tía. T Argentina. Estamos allá. Un problema. Gracias por ver el video.